Tenemos una nueva amenaza Nueva tormenta acecha a Cancún y al estado de Quintana Roo Es impresionante que en menos de un mes Una tormenta tropical y dos huracanes nos hayan azotado Quédense al final de este video para que puedan enterarse de todo lo que nos espera Hola amigos, mi nombre es César James Y hace no más de 4 horas nos acaban de reportar Que tenemos una nueva amenaza en las costas del mar Caribe Sin embargo, cabe recordar que recientemente tuvimos el paso de la tormenta tropical Gama También la del huracán Delta Y hace no más de 2 días sufrimos el azote del huracán Z Recuerda compartir este video con todos tus seres queridos Para que no se pierdan de todo lo que está pasando en nuestra queridísima ciudad Cancún Van a continuar las lluvias El huracán Z nos dejó hace 2 días con trayectoria hacia el norte Aunque su circulación seguirá generando precipitaciones hasta el día de hoy Miércoles Actualmente se vigila esta zona de baja presión ubicada en el mar Caribe Con probabilidad de 20% a 5 días de evolucionar en un sistema ciclónico No representa por el momento riesgo para el Estado Por el momento Atentos a la información I había忍epido La Indigenous La quasi poesía La explicación La curtain